estabilidad o tener lo último de lo último lo recién sacado del horno qué dilema no bueno yo tuve que elegir por estabilidad por eso en la garza resistente de hoy les voy a mostrar mi recién instalado debian 11 con el escritorio KDE vamos a la intro y después les cuento todo y les muestro el flujo de trabajo que tengo acá armado arranquemos hola qué tal amigos queridos de la garza resistente cómo están bueno acá estoy yo francisco brazo agradeciéndoles que siempre están ahí comentando y viendo los vídeos y como decía el título me pase a debian volví a mi querido debian a mí siempre confiable debian debian es como esos autos viejos que cambiaba dos o tres alambres arreglaba cualquier cosita y seguían andando no te dejaban a pie nunca bueno debian es eso desde mi punto de vista y no es que tuve problemas o sea no es que estoy desconforme con archcraft de hecho acá atrás sigue estando archcraft en una máquina de escritorio me encanta archcraft yo me enamoré de archcraft como ese chico configuró ese sistema y los distintos escritorios y más gestores de ventana que ofrece la verdad que es precioso pero qué pasó con archcraft como cualquier arch se actualizó se actualizó todos los paquetes a la ultimísima versión y tuve concretamente problemas con que hay en live que la última versión me generó un conflicto con la gráfica de la laptop así que como esta laptop es una es un equipo de producción y de hecho últimamente es casi lo único que uso para producir no solamente estos vídeos sino también el trabajo que tengo para clientes dije no 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 puedo estar buscando la solución porque seguro que el problema o sea todo lo que se rompe entre comillas en arch en arch si uno le busca la solución por lo general la encuentra sí y de hecho está bueno porque es un proceso de aprendizaje interesantísimo a veces mejor forma de aprender es cuando se te rompe algo y te ves obligado a buscar la solución pero cuando en ese equipo uno digamos trabaja y tiene que cumplir con trabajos en plazos en tiempos y demás lamentablemente yo sabía que en algún momento me iba a pasar y que iba a terminar volviendo a Debian y volví a Debian volví a Debian 11 y le instalé un KDE, KDE más que nada se me puse porque digamos yo utilizo muchas aplicaciones que usé entre ellas que en live y dije bueno le instalemos un entorno de escritorio en donde esas aplicaciones se sientan más cómodas más a gusto así que talé KDE volví a después de mucho tiempo a usar KDE y acá le quería mostrar cómo configure KDE para que vean por supuesto ya todos casi saben lo que es KDE en cuanto a posibilidades de personalización yo no les voy a estar haciéndole descubrir América con eso pero sí mostrarles cómo lo configure yo sí cuál es mi workflow cuál es mi mi flujo de trabajo que a mí la verdad me sirve muchísimo y que hay cositas de KDE que te permiten configurar eso a pleno a pleno bueno este es el escritorio si lo primero que hice fue lookearlo como a mí me gusta para eso preferencias del sistema y que hice vamos a estilo de plasma busque nordic en este caso nordic round todo eso se lo pueden instalar buscándolo desde este botón si uno hace clic aquí y está el mouse no me están dando muy bien y acá en el cuadro de búsqueda coloca nordic o coloca suite o conozca el tema de plasma que se les antoje hay muchísimo y cada día más lindos así que instalan eso después van a estilo de aplicaciones en este caso yo estoy usando este motorcito de KDE que es Kavantum con lo cual hay que buscar en internet en pling hay una página que es pling se las muestro así todo rápido va a ser porque no quiero que el vídeo se haga muy 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 extenso esta página pling.com y acá tenemos toda una colección de arte digamos y de temas y de iconos y de wallpapers y de todo para para todo para todo hay de todo es increíble es un store impresionante bueno acá arribita tienen para buscar si dentro de pling pueden este perdón con lo que no había puesto nada y acá pueden escribir este que se yo el tema suite suite o pueden buscar el tema nordic o pueden buscar y ahí van apareciendo las opciones si se bajan todo lo que necesiten de ahí y lo van instalando yo lo que hago es bajarme los temas las carpetas en estos temas Kavantums y los pongo en mi home pongo sueltos ahí y después con este programita a medida que voy requiriendo los voy instalando si voy a seleccionar una carpeta de temas uno va buscando la carpeta donde descargó todos los temas Kavantum pincha y le pide que instale los temas si y una vez que lo instaló ya lo pueden ir a buscar acá y donde dice cambiar borrar tema hacen clic y aparecen todos los temas instalados yo por ejemplo instale etna darkin esto todos estos vienen ya instalados por defecto nordic intale yo suite mars mientras le yo etcétera si o sea ustedes se van descargando los temas y lo ponen en una carpeta en su home puede ser en descarga puede ser el documento puede ser en una carpeta oculta o que se yo como por ejemplo punto config punto Kavantums no sé ustedes le ponen el nombre que quieran los almacenan ahí y después con este programita van y eligen la carpeta para que empiecen a instalar yo como les digo uso este motor de temas porque me permite algunas algunos destellos visuales lindos nada más este la verdad que si no usar el motor que viene ya por defecto en cadena brisa y brisa si es lindo el oxígeno el viejo oxígeno de mí me encantaba así que eso es una cuestión de gusto si ustedes vean sí pero yo lo configure de esa manera acá abajo y un botón que dice configurar las opciones para las aplicaciones de genomes lo mismo se van a pling buscan por ejemplo nordic gtk lo descargan lo guardan en la carpeta usuario punto films de temas y ya automáticamente lo van a ver acá si lo eligen y listo ya tienen las aplicaciones de gtk o de genome ya con el mismo look and feel de cadena de acuerdo en decoraciones de ventana lo mismo pueden venir acá buscar obtener nuevas decoraciones buscar la decoración del tema que ustedes están usando y la instalan y lo eligen luego van a la sección o apartado de colores en colores si van acá donde dice obtener nuevos temas también de la misma manera buscan el tema de colores del tema que ustedes estén usando en el caso por ejemplo yo mío nordic perdón por el ruido del termo con el mate y aplicó el esquema de color y después quedaría los iconos yo en este caso le puse en uno que se llama ahora dark los cursores nordic y acá donde dice arranque y apagado ustedes en la pantalla de bienvenida yo puse uterly nord que es un pariente de nordic esto ustedes le ponen que les guste a ustedes lo mismo que acá en la pantalla de inicio la pantalla de inicio yo tengo el nordic esto todo funciona igual van acá a obtener nuevas pantallas la descargan la colocan en el caso de el simple display manager el display manager de kd cuando hayan cuando quieran hacer un cambio les va a pedir contraseña de administrador eso es la única la única diferencia después resto es todo lo mismo y así ya dejé lukeado completo 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 mi debian 11 con kd y ahora sí les quería mostrar la parte más linda aparte donde uno puede apelar a su a toda su su capacidad para diseñar para para organizar su espacio de trabajo que son los plasmo y como verán yo siempre trato de tener escritorios súper limpios no tengo ningún doc no tengo otro otra barra no tengo nada tengo con una sola barra que la puse la movida al borde superior de la pantalla y le puse un este plasmo y de al medio esto parece un conky pero no es con que es un plasmo y de que se llama aesthetic clock lo buscan así aesthetic clock voy a dejar el nesócalo el nombre de esto para que se entienda por si no se entiende en inglés y les comento que hice yo en la barra superior en la barra superior lo primero que hice fue cambiar el lanzador porque porque tengo una laptop de 15 pulgadas y me gustaba que apretar la tecla super me aparezca un lanzador a los genomes o a los launchpad de hecho este este plasmo se llama el launchpad por kde una cosa así esto se configura si uno va a configurar lo único malo que las todavía la parte de configuración está todo en inglés no está traducido en castellano y acá le cambié porque venía con el logo de arch puse el de debian el tamaño de las aplicaciones o sea de los iconos esto uno le pone que quiere uno puede configurar la altura de la fila la cantidad de fila la cantidad de columnas etcétera y acá si tildo esto me va a mostrar los favoritos sí que en este caso yo que son esto que está acá abajo es algo de muy a los genomes pero no me gusta más limpio y lo voy a dejar sin favoritos sí segundo miren ven todo este espacio que tengo acá vacío en el panel bueno busquemos dolphin y apareció el global medio el global medio que esto es algo que se copió de mac oeste lo copió canónica con unity en los primeros unity y la verdad que el plasmoide de la de trabaja suma pero sumamente bien me lleva todo el menú de las ventanas acá arriba sobre todo este espacio lo tengo reservado nada más que para eso funciona muy bien con las aplicaciones gtk pero hay que instalar un un paquetito de que les voy a hacer voy a dejar acá en este momento en la en el zócalo para que sepan que es lo que tienen que instalar para que funcione por ejemplo con gimp si este un segundito el tema nord nordic y tengo el menú arriba me sirve muchísimo me ahorro mucho espacio vertical la verdad y por ahí con estas cosas siento que tengo un panel que sirve para algo si no a veces muchas veces los paneles yo en algún momento en mi vida estuve solamente la bandeja del sistema nada más porque tenía el reloj como un con que o sea la verdad que hoy en día los paneles pero ahora con esto sinceramente siento que mi panel sirve sirve de algo si cerremos esto no cerremos porque si no se corta todo tengo en el medio el reloj pero no es el reloj de kd sino que es uno que se llama event calendar o calendario de eventos y eso también lo buscan haciendo en por ejemplo van acá a añadir elementos gráficos a esta y vamos a obtener nuevos elementos gráficos de plasma y acá lo buscan event calendar y ahí está un talán también es un reloj hito que tiene unas opciones de personalización brutales tiene un meteograma acá arriba si me va diciendo ahora digamos en un por ejemplo de las 21 a 0 horas a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana cómo se va moviendo el clima y cómo se van moviendo las condiciones meteorológicas tengo el calendario que me va mostrando los eventos yo todavía no configuré ninguno no se puede configurar el calendario de google aunque en las opciones si esté previsto pero qué pasa en realidad no es culpa de esto sino culpa de google que cerró desde hace tiempo que viene con cerrándole a todo lo que son las aplicaciones de cade no tienen acceso no tienen acceso a gmail no tienen acceso a google fotos se está complicando un poquito no pasa con las aplicaciones gtk yo que tú veas no hace mucho el escritorio cinnamon pude digamos sincronizar toda la información de gmail de google drive de todo y los correos todos con gtk no tuve ningún problema lo aceptó google pero con las aplicaciones de cade no y con el reloj pasa con este event calendar pasa lo mismo son intenta configurar y cuando lo manda a la autenticación abriendo la página web google responde que no está habilitado el acceso para esa aplicación así que bueno sería buenísimo que google este se replante eso porque la verdad que igual más allá yo no uso ni camail no uso ni aggregator no uso ni el organizer de hecho no uso nada de eso porque uso una sola aplicación que se llama biscuit que es una es un navegador en pestañas con una barra lateral donde yo ahí tengo organizado todo o sea mis redes sociales personales y lo de la cárcel resistente lo de mis clientes tengo absolutamente todo separado y organizado entonces entro ahí a mi correo personal le entro ahí a mi correo corporativo ya tengo todo 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 organizado y chao desde ahí no uso más no es otra cosa más que es muy parecido no sé si se lo usó a france france en software y después desapareció se dejó de desarrollar no era software libre eso era lo malo que france no era software libre después apareció a rambox y no me gustaba mucho rambox hasta que encontré biscuit y biscuit la verdad anda de 10 que tengo acá bueno una bandeja de sistema común y silvestre con un clásico que trae cadena no le toco nada de hecho lo único que uso ahí es porque puede ser seguido es el clipboard que tiene digamos uno cuando le da y le doy mucho uso digamos al clipboard y estoy acá que es buenísimo esto esto lo vi por primera vez hace como 15 años atrás no perdón 10 años atrás en cuando se usaba acá de 4 cada de 4 traía un sistema una una como le puede ser una interfaz diseñada para netbooks que se llamaba plasma netbook y plasma netbook tenía este applet que hoy lo veo que se sigue manteniendo y a mí me encanta porque me sirve justamente para complementarlo con el global menu para tener mayor espacio vertical este active window control lo que hace es esto de esa parte saca el borde de la pantalla si cuando está en pantalla completa por supuesto si no está en pantalla completa el borde vuelve regresa si y cuando está en pantalla completa desaparece el borde y los botones de a lo unity también o si se quiere a lo mac o es aparecen aquí arriba con el nombre de la ventana si doble clic se puede configurar todo yo lo configuré para que el doble clic aquí me maximice o desmaximice lo puedo inclusive hacer que con un clic aparezcan todas las ventanas así también se puede hacer pero yo lo tengo configurado de esa manera lo único malo de este plasmoide lo único malo y se los muestro es que cuando lo configuran no sé si yo cambio el tema de la ventana en plasma no me va a cambiar acá arriba el tema de los botones no lo va a hacer automáticamente eso sería bueno que lo haga automáticamente para eso tengo que irme acá al apartado de botones y en esta barra digamos en este barra de cómo se llama de paz no me sale el nombre bueno aquí en este cuadrito tengo que colocar la ruta completa hacia la carpeta donde está el tema que yo quiero usar este y el tema para que lo sepan el tema de ventanas kde lo guarda en la carpeta de usuario como carpeta oculta tenemos que ir al local punto local mejor dicho barra share barra aurora barra themes y ahí están todos los temas yo como estoy usando nordic round que hago entro ahí copio todo esto un y o cerrar volver a volver a volver acá botones y acá pego la dirección y eso es absolutamente todo lo que está no lo hace automáticamente está bien bueno que lo haga pero tampoco es tan complicado y acá tiene la opción de tildar esta parte que justamente para que me esconda la barra en las ventanas maximizadas automáticamente lo hace no hace falta reiniciar no hace falta hacer absolutamente nada más así que yo con esto puedo editar casi a pantalla completa puedo editar imágenes con gimp casi a pantalla completa tengo 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 un muy buen uso de ese panel la verdad que me gusta me gusta esa darle esa practicidad al panel a los paneles en general una cosa que no me gusta de windows 11 por ejemplo que tiene un panel muy ancho y con una practicidad cero nula no hace nada si se ponen a ver no hace nada que no puedan hacerlo este digamos podrían esconderlo el panel tranquilamente porque no no tiene ninguna opción de hecho yo preferiría esconderlo pero bueno ocupa muchos pixeles encima es muy grueso en cambio acá realmente le estoy dando un uso al panel así que nada estoy contentísimo y el trabajo no se cuelga obviamente debian tiene versiones de paquetes bastante desamparizadas a pesar de ser debian 11 la versión de karen live no me acuerdo qué versión era pero es una versión 21 21 04 o sea es una versión que tiene más de un año cuando creo que la con la que se me rompió a mí nashcraft estaba en la 22 12 si no me equivoco 22 si 22 11 22 12 después hace poquito o sea pierdo algunas funciones pierdo seguramente algunas cositas nuevas que pueda traer que en el live pero en realidad la pregunta es 100% utilizable sí o sí no yo vengo editando de hecho sin ningún problema con esta versión son por ahí detalles mínimos y la verdad que prefiero esta habilidad cuando el equipo de producción la verdad que prefiero esta habilidad así que bueno eso va a ser todo por el vídeo de hoy cortito les comento estoy pensando seriamente en hacer una serie de vídeos para principiantes desde cero si hay gente que no tenga idea de linux pensado por muchos comentarios que recibo de gente de aquí de amigos míos etcétera que por ahí ven los vídeos o cuando yo hago las publicaciones de los vídeos este me mandan mensajes y me dicen no entiendo nada de lo que hablas en tu canal está bueno me gusta está interesante pero no entiendo nada y claro ustedes por lo general la mayoría de mis descriptores son gente que está muy en el día a día de linux ya conocen se nota que saben porque uno comentario uno se da cuenta cuando una persona sabe con la persona está en el tema este y quiero quiero hacer algo que quizás no va a ser dirigido a ustedes porque ya están sino para traer gente nueva que quiera aprender y que por ahí no sé no les cuesta dar ese paso entonces vamos a hacer algo muy simple estoy todavía lo estoy craneando voy a ver creo que voy a hacer algo así como cuatro o cinco vídeos en donde voy a ir desde haciendo un breve repaso histórico para que se contextualice el por qué tenemos este maravilloso sistema después toda la parte de una instalación para principiantes por supuesto tengo que explicarle lo que es un punto de montaje por ejemplo explicar directorio del sistema brevemente puntos de montaje para que sepan lo que están haciendo no simplemente repetir mecanizadamente cosas sino que entiendan la idea es que se enganchen que quieran aprender un poquito más y después pasaría a lo que es un poco lo que es mostrar la interfaz gráfica quizá un breve repaso me mostraremos un poquito de kd un poquito de genoma un poquito de cinnamon un poquito de xfc y una última clase en donde meternos de lleno en la consola y mostrar los comandos básicos como podrían ser los comandos para manejo de archivos los comandos para apagar el sistema para bueno comandos básicos nada nada muy complicado todo desde consola este así que voy a empezar a trabajar en eso se los voy adelantando y nada les quiero mandar un fuertísimo abrazo a todos ustedes un saludo especial a tete de barcelona que otate que me comentó un par de videos y estuvimos ahí intercambiando así que desde ya te aviso tete que me vas a tener tomando una cerveza en barcelona en cualquier momento este y nada la mejor onda muy buena onda a todos los que comentan la verdad que son cariñosos así que eso me incentiva a seguir haciendo vídeos así que nada abrazo enorme para todos los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao me close to like it up time is belly on our side i don't want to waste what's last the stores we chase are leading us